Bueno, pues estamos grabando, estoy con Luis, y pues básicamente la pregunta es que, pues tienes interés de aprender un poquito de programación y videojuegos y demás, entonces me estabas platicando que pues empezaste a estudiar programación y te gustó, ¿no? Sí, en la escuela, y ahorita yo tengo un amigo que desde que entró a la escuela sabía que quería estudiar programación, porque le llaman mucho la atención los videojuegos, y este, entonces he visto que él por ejemplo ahorita estudia por su parte, porque en la escuela no lo enseñan, Unity, y está aprendiendo C Sharp y otros lenguajes. ¿Qué es lo que aprendiste tú? Yo aprendí en la escuela Java, Java, HTML, JavaScript, y CSS, básica, ah, y Python. Python, ok. Ajá, pero ahí en la escuela no nos enseñan C Sharp, ni C++, ni otros. Ok, hay muchas otras tendencias y esto está cambiando constantemente. Sí. Entonces, ¿qué parte de los videojuegos te llama la atención? O sea, ¿te gustaría hacer gráficos? ¿Te gustaría hacer? Es como decir, voy a hacer cine, no quiero hacer cine. Bueno, cine es, quieres escribir, quieres filmar, quieres ser el actor, quieres, hay muchas variantes. Entonces, ¿qué sí te gusta? ¿Para qué sientes que tienes paciencia? Platica un poquito de eso. Bueno, pues, la verdad me lleva la atención de los videojuegos todo. Me lleva desde que estemos haciendo el código para hacer que funcione, también de diseñar los modelos, de diseñar los niveles, música. Entonces, la verdad me lleva muchísimo la atención todo. Pero yo ahorita estoy más, o sea, mi área más fuerte, digamos, es la programación, que es lo que he estado estudiando. ¿Tú ya terminaste la prepa o estás a punto de terminar la prepa? Estoy a punto de acabarla, me falta un semestre. Bien, entonces, y obviamente con la situación del COVID, pues no está tan sencillo interactuar en persona, pero es la gran ventaja de cuestiones digitales. Entonces, ¿conoces la plataforma de Platzi? Sí, sí la conozco. ¿Has tomado algún curso ahí? No, no lo he tomado. He tomado uno en Udemy, que es precisamente de videojuegos, pero pues no lo he acabado por la escuela y todo. Pues sí, la cosa es decidir si realmente quieres estudiar una carrera formal. O sea, por ahí me mencionaban que habías investigado en el SAE, que es una muy buena escuela, pero es una escuela cara comparativamente con otros. No estoy cuestionando la calidad de SAE, es una escuela que le tengo mucho cariño porque muchos de mis colegas dan clases ahí. Pero también es como una escuela que está muy orientada a la parte de producción, tanto de imagen como de sonido y otras áreas que, claro, colateralmente van los videojuegos, por supuesto. Pero pues eso de eso a pensar que vas a hacer cosas de programación, pues tal vez sabiendo Unity tienes un gran avance, ¿no? Y eso pues solo online, o sea, eso cambia tan rápido que ninguna universidad te va a poder enseñar lo que se está haciendo ahorita en este momento con nuevos códigos. Platzi sí tiene posibilidad de hacer eso, Udemy también, Linda, que bueno, lo que era Linda, no sé si te has metido a lo que es LinkedIn. Probablemente no tienes cuenta en LinkedIn o sí conoces la plataforma. Conozco la plataforma, pero no tengo cuenta. LinkedIn Learning es una de las plataformas más robustas hoy en día y cuesta alrededor de 20 dólares al mes. Entonces hay mucha gente de tu edad que están tomando una decisión fuerte de un poco en contra de la voluntad de sus papás, ¿no? De que pues vas a abandonar casi todo para no estudiar una carrera. Pues es que tal vez la carrera que quiero estudiar no existe en una universidad. O las universidades desafortunadamente a veces te enseñan cosas que ya no aplican. Es muy difícil estar a la vanguardia y vaya, me dedico a la tecnología y sé lo que estoy diciendo, ¿no? Hay muy pocas escuelas que sí pueden decir estamos a la punta de la tecnología, ¿no? Pero entre eso y que te vayan a estar cobrando, no sé, no sé en cuánto está ahorita la colegiatura en SAE, pero no sé, estimo 18, 20 mil pesos de una colegiatura, pues por cuántos años quién va a pagar eso, ¿no? Y cómo vas a recuperar esa inversión. Entonces es una decisión importante si te endeudas, no te endeudas. Pero no sé cómo andes tú, digamos, esta onda del COVID, ¿te ha funcionado? O sea, ¿sí te sirve estar tomando clases online o prefieres estar tomando clases con gente presencialmente? Pues la verdad yo prefiero presencialmente. Más que nada porque ahorita como es digital, pues se entiende que tengan que dejar un poquito más de tarea porque pues a lo mejor es muchísimo más difícil explicar algo de manera virtual que presencial. Pero hay muchas veces que los profesores dejan más tarea y entonces pues es como si estuviera un día en la escuela. Yo soy de la idea, iba a decir algo muy polémico, amigos docentes, no se vayan a enojar. Si no eres capaz de dar una clase online, es probable que tampoco seas muy bueno dando clases presenciales. Es un poquito de todo, ¿no? Online te da muchas ventajas, te da otras desventajas. No ves a los alumnos presencialmente, no sabes qué altura tienen, no sabes si se están durmiendo o no. No, vaya, son muchos factores, pero pues el reto es justamente como maestros tener que cambiar y adaptarnos a lo que es. Porque así es y así va a seguir un rato. Entonces esperemos que pronto ya podamos estar en presencial. Pero déjame ver si, déjame ver si puedo compartir pantalla para echar un plazo a ver qué tiene Platzi y qué tienen otras plataformas. Yo lo que veo con muchos diseñadores, o sea diseñadores gráficos, diseñadores en general, con los que yo les llamo diseñadores con D mayúscula, que son los que diseñan páginas web, diseñan objetos, productos digitales. Entonces, muchos de ellos aprenden online. Google ya no contrata en función de un currículum, contrata en función de que si sabes resolver ciertos problemas, si los sabes resolver, qué padre. Y si no, pues a ver, porque muchos problemas se te van a presentar en un momento en el que pues ni siquiera las empresas mismas saben cómo se resuelven. Claro. Déjame buscar aquí Platzi. Tengo que decir públicamente, yo no he tomado cursos en Platzi, pero sí lo sigo activamente. Y tengo un gran conocido que se llama Luis López. Todo el mundo lo conoce como Lulo. Que es uno de los rockstars en el diseño. Ay, estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Pues la ventaja de esto es que son planes totalmente abiertos. Tú decides cuándo, cómo, a qué ritmo avanzas. Y por aquí ayer estaba viendo un curso de, justamente, programación. Mira, Escuela de Videojuegos. Vamos a ver qué ofrecen. Aparte de Udemy, ¿qué otras ofertas te han llegado? Recientemente descubrí Criana. 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 Ajá. Sí, Criana o Criana, que es C-R-E-H-A-N-A. Ajá. Muy bien. Y también Corsera. Corsera. También. Ajá. Pues vas por buen camino, ¿eh? O sea, yo creo que, o sea, mi, mi, si te podía dar una recomendación es, ese es el futuro. Ya no va a cambiar. El que tú estudies en una universidad te da varias cosas. Una cosa que te da una universidad es esas relaciones personales que puedes entablar con personas de tu grupo, de otros de maestros, etc. Pero la onda online te permite acelerar este proceso, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres estudiar con los mejores profesionales que hay en el mundo en, no sé, Unity, probablemente LinkedIn tiene los mejores cursos con los mejores profesionales de Unity. Entonces, si tomaste un curso online con ellos y tienes la posibilidad de saber quién es el maestro que te da esa clase y tienes empatía con él, lo puedes seguir en redes sociales, te puedes conectar con él en LinkedIn y más adelante eso puede llevar a chambas, ¿no? Ajá. Tu amigo este que se dedica también a hacer programación, pues no es un éxito instantáneo, no es de que te vas a volver millonario. Hay juegos que pegan muchísimo, hay juegos que no, no son enchiladas a hacer juegos de video, es mucho tiempo de desarrollo. Pero, pues mira, aquí viene Unity. ¿Por qué? Porque Unity es de las herramientas que más se usan, ¿no? Aquí C Sharp, ¿no? Sí. Entonces, pues este es un programa relativamente completo. Y si yo fuera tú, digo, si me regresara, tengo 52 años, tú estás, supongo que para ahí los 20, ¿no? Más o menos. No, 17. ¡Ah! Perfecto. Entonces, haz de cuenta que si yo fuera tres veces más joven de lo que soy actualmente, yo sería feliz pudiendo estudiar con este tipo de cosas. Voy a cerrar la ventanita porque se oye mucho ruido. Sí. Yo sería feliz estudiando en esto. De hecho, soy feliz dando clases online. Soy de estos bichos raros que si me pides cambiar otra vez y regresar a clases presenciales, las disfruto mucho. Pero soy más feliz dando clases online. Porque cuando me da cierta libertad, tengo que estructurar muy bien mi contenido y tengo que hackearme a mí mismo para dar clases. O sea, uno de los retos es que no puedes dar la misma clase dos veces. Incluso podrías ofrecer todo tu material online gratuito y la gente no lo valora, pero cuando paga por un curso es cuando lo valora. Eso es lo que traen las universidades. Las universidades te dan esa posibilidad de contactar directamente a la gente, pero creo que ya para lo que es hoy en día es un proceso muy lento. O sea, una carrera la más rápida que te podrás estudiar en cualquier universidad hoy en día son nueve cuatrimestres, dos, tres años y medio más o menos. Y terminas con un conocimiento básico y luego tienes que especializarte. Para cuando termines de estudiar una carrera en cualquier escuela actual, el TEC, SAE, sala de audio, porque yo doy clases en sala de audio, que es más hacia la parte de audio. En tres años y medio tienes la base, pero las cosas van a cambiar en esos tres años y medio. Tienes que volver a actualizarte. Entonces, de todas formas, tienes que seguir avanzando con cursos más allá de eso. Conociendo a la gente de Platzi, estos cuates son como el que antes era Linda o ahora LinkedIn. Creo que están haciendo muy bien su trabajo porque están actualizando constantemente sus planes de estudio. Claro, sí, porque luego hay plataformas que tienen sus cursos, pero no los actualizan. Exacto. Entonces, sí te recomiendo, aunque estés muy chavo, abrir tu cuenta en LinkedIn porque es una cuenta para profesionales y pues LinkedIn tiene LinkedIn Learning y entonces tenemos chance de entrar a ver un montón de cursos. Vamos a ver la oferta que hay aquí. ¿Cómo es el tema de los dineros? ¿Tú ya estás generando algo de dinero con trabajitos? ¿De repente has hecho freelancers, etcétera? ¿O estás haciendo cosas así? No, no, solo estudio. Imagínate el escenario. ¿Qué cool sería que pudieras llegar con tus papás y decirles, pues ya me gané mi lanita por hacer una chambita de un desarrollo, de algo, de un videojuego? ¿No? Estaría muy padre. Muy padre, sí. Entonces, lo vamos a buscar aquí en LinkedIn Learning. Oh, ¿dónde está el buscador? No lo encuentro. Ah, aquí, Epic Fail, ¿no? No me pide aquí buscar. Vamos a buscar Unreal, por ejemplo. Vamos a ver. Unreal Engine. Hay muchas cosas que están haciendo de realidad aumentada y demás. Bastantes cursitos. Y son cursos bastante accesibles. Estos, pues si, o sea, en vez de pagar, digamos, por curso, vas a pagar una cuota mensual. Vamos a ver qué tanto tienen de Unity, ¿no? Developer, etcétera. Entonces, por un lado, yo sí creo que tienes que seguir aprendiendo. Pero esto te da la libertad de echarte cursos pequeños de un par de semanas. O tienes, digamos, lo mejor de los dos mundos. Si eres suficientemente organizado, pues tú vas avanzando por tu cuenta y te vas enterando de las últimas tendencias. También, tal vez, podrías empezar ya a chambear en algún lugar, en algún despacho, aunque sea de manera virtual, ¿no? Y si quieres estar en la onda hoy en día, pues también hay plataformas como Upwork y otras en donde puedes, este, perdón, Upwork. ¿Qué tanto le mueves al inglés? Bastante. Tengo certificado PET. Bien, entonces, entonces, el tener esa posibilidad, uno, te abre las puertas para adquirir un montón de conocimiento tecnológico que está en inglés, o es prácticamente todo está en inglés. No sé si conoces este tipo de plataformas, Upwork. Upwork, no. ¿No? No. Es una plataforma, se hace cuenta con un mercado libre para ofrecer tus servicios. Ok. Entonces, tú puedes poner aquí, pues yo soy diseñador, soy desarrollador, soy ingeniero, hago tal y tal cosa, y te pueden contactar de cualquier parte del mundo para que tú les hagas chambitas. En mi caso podría ser editar audio, un podcast, o grabarte, o hacer cualquiera de los servicios que yo pueda ofrecer, docencia, etcétera, clases de una cosa u otra. Tú podrías ofrecer aquí una serie de servicios, poner tu tarifa, y, pues, te ofreces al mundo. No quita nada que tengas una cuenta de estas. ¿No? Da un poquito de miedo, ¿no? Imagínate que te contactan para decir, ahora le vas, quiero que me desarrolles el botón, este botón de aquí de login de una página web, ¿no? Y que esto haga, quién sabe, qué tanta otra cosa. Si sabes HTML y sabes programar, igual, hasta te pones a hacer páginas web ahorita en lo que surgen otras cosas y empiezas a cobrar por cosas que generalmente las hace un diseñador gráfico. ¿Tienes amigos que se dedican al diseño gráfico? Este, no. No, pero tengo compañeros que están interesados en ello. Por ejemplo, el semestre antepasado, y el pasado también, nuestro proyecto era hacer una página web. Y entonces uno de nuestros compañeros, pues, está interesado en eso, ¿no? En diseñar páginas web, los colores que combinen y todo eso. Y entonces él se encargó de hacer la parte del front, la parte de la interfaz de la página y le quedó muy bien. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay mucha gente que diseña páginas web y ahorita están, desde hace muchos años están muy en boga los conceptos de UI y UX. ¿Y sabes lo que es eso, verdad? Sí. User Interface, User Experience. La experiencia del usuario es muy importante. O sea, una página de Apple no es la misma experiencia de usuario que una página de el Reforma o alguna otra página, ¿no? Entonces tú tienes que pensar en todos esos aspectos porque todo esto es un producto digital. Un juego es un producto digital. Irónicamente, muchos juegos que vas a terminar poniéndolos en un Apple Store o las vas a poner en un Google Market, son juegos que no van a cobrar. O sea, no vas a cobrar por el juego, pero si el juego se hace exitoso, siempre se puede monetizar a través de otras variantes, ¿no? Entonces creo que está súper bien que te pongas como la gorra de emprendedor desde ahorita y te pongas a ver qué puedes hacer. O sea, empiezo a ofrecer servicios de lo que puedas hacer, ¿no? Tal vez no videojuegos, pero sí partes de algunas cositas, algún de mito. Muchos de mis alumnos en sala de audio me dicen, oye, es que tengo que hacer un demo reel para que la gente vea qué onda con eso, ¿no? Y se tardan tres meses haciendo un reel y no se dedican a buscar chapa. Entonces yo te recomendaría empezar a buscar posibles clientes que tal vez... Vamos a pensar que no te van a pagar ahorita, pero tú les puedes ayudar a mejorar la página web de alguien. Te pones a investigar. No, no te estoy ofreciendo que me lo hagas a mí, pero imagínate que te metes a mi página. Mi página necesita una remodelada urgente. Pero imagínate que te metes a mi página y me contactas y me dices, oye, está padrísima tu página, la vi. Y tengo un par de ideas que me gustaría platicar contigo. Con eso ya picaste la curiosidad, ¿no? Y te puedes acercar a desconocidos o semiconocidos en la red, ¿no? Sin decirle, oye, tu página es una porquería. Tal vez no me lo dices así. Tal vez lo opinas y tal vez sería cosa que la vieras. Pero tal vez tú tienes ideas que yo no tengo porque no tengo tiempo ni... O sea, no soy diseñador. Y entonces de repente si alguien me pudiera asistir en eso y encuentras una manera de truecar servicios para aprender mientras estás haciendo cosas, eso te da un pool de trabajitos, te da experiencia. Y por supuesto que también puedes cobrar por eso, pero poco a poco, ¿no? Claro. Si te preguntara qué te apasiona, ¿qué tema es el que más te apasiona en la vida? Pues la programación, creo. ¿Sí? La programación, sí. Sí, sí, me gusta bastante. Es una carrera interminable porque todos los meses salen cosas nuevas y ya aprendiste un lenguaje de programación y luego hay que volver a aprender otro. Sí. Es como la medicina, que siempre hay que estar actualizado. ¿Has desarrollado algo para, este, con Swift y con estas herramientas un poquito más ligeras de Apple? No, de Apple no. No, no, no. Porque luego digo, cada quien tiene lo suyo, ¿no? Y Apple apuesta al Swift, otros apuestan al C Sharp, otros apuestan a, este, tal vez si te digo que yo aprendí Fortran y Pascal y Turbo Pascal y todas estas cosas que estamos hablando de prehistoria, ¿no? Pero, ¿qué opinan tus papás al respecto? O sea, imagínate que le sales como si fuera mi hija, ¿no? Y me dice, quiero ser YouTuber. Imagínate que llega mi hija y me dice, quiero ser YouTuber. Eso es un poquito como si tú llegas con tus papás y les quiero ser programador. ¿Cuál es la reacción de ellos? Pues, al inicio de cuando les platiqué que quería estudiar programación, este, pues estaban como que muy sorprendidos porque siempre había dicho cosas como química, bueno, en general ciencias, a lo mejor alguna que otra matemática, veterinaria, pero ya un poquito ya después, recientemente, recientemente me decidí por programación de videojuegos y pues al principio mi mamá estaba como de, ¿cómo si no te gusta programar, si te estresas mucho? Y es que ahí... O sea, ¿sí te estresas mucho? ¿Sí te hace falta tanto esa parte social? No, es que lo que pasa es que en la escuela en la que estoy, lo que hacen es, hazme esto como yo te estoy diciendo y ya. Si lo haces diferente, no puedes. No cuentas. Eso está... Creo que eso no es el enfoque correcto. Exacto, porque la programación es, pues es que se puede hacer cualquier cosa. Hay muchísimas maneras de hacer una cosa y pues el que te digan, no puedes usar otra cosa más que esta, que es súper complicada, reprobaste. Digo, también tengo mis emociones mixtas ahí. O sea, si quieres ser muy creativo y te dan una hoja en blanco, es muy difícil llenar una hoja en blanco con cualquier cosa. Si te doy restricciones y te digo, solo puedes usar palabras que empiecen con A, es diferente, ya te estoy dando una limitante y eso facilita el proceso de empezar a escribir. Pero en programación, como dices, hay tantas maneras diferentes de encontrar un problema, una solución a un problema. Eso tal vez es bien intencionado, pero sí es muy tajante, que no, no puedes usar este código, no puedes hacer esto, otro, no puedes... Esas restricciones a veces te quitan la motivación de seguir aprendiendo. Es lo que me pasa. Y de lo poco que has visto en cursos online, ¿te motiva un poquito más o de repente te cansas? ¿Tienes disciplina para eso? No, sí, sí tengo disciplina para ello. He estado tomando en Crihana un curso de HTML, más más y JavaScript. Ok. Y pues me está gustando porque sí, claro, te tienen que enseñar las bases, ¿no? Pero ya después el proyecto final es hacer una página web, pero es como tú quieras, de la temática que tú quieras. Ya te dieron las herramientas para hacerla y ahora tú eres el que la tiene que hacer. Eso está padre, ¿no? Pues es que no sé si se vale darte una recomendación, ¿no? ¿Qué crees que es lo más útil que pueda hacer yo por ti? Porque el contacto sucedió por tu mamá, ¿no? Y este, que estaba, no quiero decir preocupada, pero sí estaba viendo esta inquietud tuya de... Tal vez... ¿Cómo lo digo? Creo que ella está preocupada, bien, preocupada por ti, de que tal vez lo online no te dé la motivación que ella no está viendo ahorita en las clases online que tienes en tu escuela. Pero como me dices, en el fondo es un tema de... Pues también pidiéndote cosas así, tiene que ser así y asado, y eso es lo que no te gusta. No es que no te guste la programación, ¿no? Exacto. Entonces es tal vez buscar en diferentes herramientas o diferentes ofrecimientos online cuál te podría ayudar más, ¿no? ¿Cuánto cuesta un curso en Creano? ¿Cuánto pagaste por ese curso o es gratis? Estaba en descuento. Me costó 200 pesos, creo. Pero en realidad costaba como 700. Eso es lo que te hacen creer, ¿no? Es que mira, el curso cuesta 700 pesos, pero te lo voy a vender en 200 pesos. Pues si no te lo venden en 200, no lo venden tampoco, ¿no? O si lo venden en 200, ¿para qué lo cobran en 700? Pero es un poquito jugar con términos de marketing, de que es un sentido de urgencia. Y esta promoción es válida hasta hoy en la tarde, ¿no? Pero logran el gancho de inscribir gente y también las estadísticas son muy tristes. O sea, la gente que empieza un curso online, 70% de la gente ni siquiera pasa de la primera elección. Y solo un 9% o menos terminan el curso. Si tú tienes ese perfil de terminar cursos, puedes convertirte en alguien muy, muy hábil. Y tal vez pronto, cuando ya estemos un poquito más libres del COVID, o por lo menos más libres para salir, pues que empieces a trabajar, que empieces a buscar chamba mientras sigues estudiando. Y tal vez, yo le recomiendo a toda la gente que está terminando la prepa que se tomen un año. Una especie de año sabático para hacer lo que más les gusta, pero generarse dinero a ellos mismos. No pedirle a los papás dinero. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podrías tú generar esos 250, 300, 400 pesos que te cuesta un curso? ¿De dónde los podrías generar ahorita? Ahorita, pues se me ocurre buscar algún trabajo que tenga que ver con programación, que es lo que sé. En el que no tengas que salir de casa, puedes trabajar desde casa, puedes entregar virtual. Exacto. Bueno, por ejemplo, se me ocurre también buscar en el Instituto Politécnico. Porque ahorita yo voy a empezar a hacer un servicio social dentro de la institución. Oh, eso es bueno. Igual va a ser una página web y eso, y pues no nos van a pagar, ¿no? Pero a lo mejor sí. ¿Siguen siendo 480 horas de servicio social? Sí, todavía. Imagínate, o sea, si tú trabajas como empleado en una empresa 8 horas diarias, 5 días a la semana, en un año trabajas 2,000 horas. Ajá. 480 horas son más o menos 500 horas, ¿no? Que es como una cuarta parte de eso. Yo me frustraba en mi servicio social porque no me dejaban estar más de 6 horas. A mí me encantaba el audio. Yo hice mi servicio social en el IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio. Y me enojaba porque solo podía estar 6 horas ahí. O sea, de hecho, eran 4. No podía estar más de 4 horas. Y yo quería estar más tiempo. No, no me contaban más tiempo. Yo me quedaba más tiempo voluntariamente. Ayudaba, jalaba cables, ponía cosas. Y me volví indispensable en ese momento. Por lo menos eran los que siempre estaban ahí y siempre podías recurrir a alguien como yo que estuviera ahí. Si tú te vuelves indispensable en este tipo de contextos, aunque no te estén pagando, eso te va a abrir puertas a otras cosas, ¿no? Entonces también trata de ser, digo, tu mamá es súper servicial y yo creo que tú también puedes heredar eso, ¿no? Por lo mismo que estás con ella y la conoces. No sé cuál sea tu personalidad en ese sentido, pero de tu mamá es de las personas más serviciales que conozco. Así, ¿no? Siempre está atenta, siempre está viendo cómo puede ayudar a otros. Siempre está cuidando en qué puede ser de utilidad. O sea, eso es un plus que si tú también lo puedes ofrecer, nunca te vas a quedar sin chamba. Si además puedes hacer lo que te gusta, mejor, ¿no? Claro. Y hoy en día hay mucha gente que está haciendo cosas virtuales que tal vez no es programación, no es videojuegos, no es esto y lo otro. Pero sí tiene que ver con, pues, les ayudo, ¿no? Les ayudo poniendo su paginita web. Les ayudo poniendo una plataforma para un podcast. O les ayudo, este, incluso administrando su canal de YouTube, cualquiera de estas cosas, ¿no? ¿Qué tanto te animarías tú a poner un canal de YouTube, por ejemplo? Pues, me animaría a ponerlo, pero no se me ocurre de qué. De qué podría hacer video. Una de las cosas más auténticas que he visto es gente que está aprendiendo algo, explicando cosas en YouTube de lo que está aprendiendo. Si tú pudieras aprovechar para que cualquier cosa nueva que aprendas la documentes en un video y aparte lo compartas, si es auténtico, si es bien pensado, ese canal, creo que podría tener mucho éxito, te ayudaría a estar en comunicación con la gente para que la gente vea lo que haces, a qué te estás dedicando. No es para presumir, miren la página que dice, miren lo que programé. No, es para que genuinamente se vea un progreso y que te dé pena ajena ver ese canal un año después diciendo, no manches, mira cómo me temblaba la voz al principio, ¿no? O salía a cuadro así todo desenfocado y con una camarita súper chafa y van evolucionando las cosas. Yo me animé hace relativamente poco. Tengo un canal de YouTube ya desde hace muchos años, pero no le había dado mucha importancia. Y poco a poco fui subiendo cosas, últimamente subí muchos tutoriales de lo que doy clases, me estoy hackeando a mí mismo, estoy dando parte de mis clases, pero en un canal de YouTube gratuito en donde la gente me puede ver dando parte de esa clase, pero en videitos cortos de 3, 4 minutos. Y me ha ayudado un montón porque ese canal ya trabajó este año, trabajó 4,000 horas. Yo puedo trabajar, si me va muy bien, 2,000 horas. Y ese canal de YouTube ya trabajó 4,000 horas este año. Y es poquito para el nivel de YouTube, es muy poco. Entonces también podríamos pensar en que empieces a compartir estas inquietudes. No tengo chamba, pero en vez de decir, no tengo chamba, soy un loser, etc. Ponerlo como, no tengo chamba, pero estoy aprendiendo esto. El otro día aprendí esto y está padrísimo. Miren, se aplica así. Eso te sirve a ti porque estás como explicando cosas que estás aprendiendo y le puede servir a otros para ver cómo vas y te van a echar porras y te van a apoyar y la familia igual y de repente se pone a ver tu canal. No sé, se me ocurre como una idea que tal vez podrías jugar para documentar el progreso y es muy padre regresar en el tiempo y decir, hace dos años. Yo veo mis canales de dos años, como que mi instinto me dice, me va a dar pena ver cómo hablaba hace dos años y luego veo lo que hice. No estaba tan mal. O sea, la producción no estuvo tan mal y trabajaba con lo que tenía, trabajaba con lo que se podía, pero poco a poco se va viendo una evolución y documentar eso podría ser pues un, casi una killer app, ¿no? Para desarrollar algo. Aparte de la escuela, aparte de videojuegos, ¿cuáles son tus hobbies? Mis hobbies son jugar con mi perro, mi mascota. Este, a veces dibujo, hay muchas veces que pues no encuentro nada que hacer y me pongo a dibujar algo. Este, poco leo, leo un poquito. Y pues creo que es básicamente eso. Bueno, y Netflix y Disney y eso, ¿no? Digo, yo te sugeriría estar presente en algún canal. YouTube probablemente es lo más adecuado porque YouTube es el segundo buscador más grande del mundo después de Google. Por supuesto que Google lo adquirió por eso. Claro. Pero estar también en Instagram, no sé qué tanto te mueves en redes sociales. Poquita. Tal vez también empezar a hacer, si dibujas de repente poner fotos de lo que estás dibujando en Instagram, en otros lados, eso genera ruido. Y principalmente tener una cuenta profesional en LinkedIn. Tal vez crear tu cuenta de Upwork. Y hay otros servicios similares, ¿no? Que vayas buscando y que te vayas ofreciendo. Es muy triste cuando te ofreces así, mira, puedo hacer diseños de tal, puedo hacer esto, publicas tu, digamos, tu anuncio y nadie te contrata, y nadie te contrata, y nadie te contrata, ¿no? Pero también es muy bueno que la gente vea cuánto quieres cobrar y cuánto estás dispuesto a recibir, ¿no? Que no te cotices ni muy bajo ni muy alto, que investigues cuánto cobran otros que hacen más o menos el mismo trabajo y que tengas una tarifa para que no todo sea gratis, ¿no? Que la gente te pueda pagar, aunque sean familia y amistades y demás, que sí implícitamente diga, este trabajo vale tanto. Es muy padre regalar trabajo, pero nunca es regalado. Siempre es algo a cambio, ¿no? Entonces, esta plática que tú me estás regalando a mí sirve, porque si alguien más tiene una inquietud similar a la tuya, pues igual tal vez esto les inspira a hacer otra cosa, tal vez conocen Platzi que no lo conocían, no lo sé. Claro. ¿En qué te puedo ayudar yo, Luis? ¿Qué crees que sea lo más valioso que yo pueda ofrecerte a ti? Ahorita en este momento. Dices que conoces SAE InCitut, ¿verdad? Este, ¿sabes cómo son los maestros ahí y todo eso? Son probablemente los mejores maestros que vas a encontrar en México, en esas áreas. Y habiendo dicho eso, tal vez creo que para ti en este momento SAE no es la escuela adecuada. ¿Por qué lo digo? Porque tal vez, dado el caso de que SAE es una escuela muy completa, digo, yo doy clases en otras escuelas, me encantaría dar clases en SAE también. Mi impresión de SAE es que son como mundos diferentes. Te vas al piso 1 y es un mundo que no se entera del piso 2, ni se entera del piso 3. O sea, entre los pisos del edificio no se comunican, básicamente. Son muy buenos en audio. Son de las, probablemente de las mejores escuelas, aparte del TX y sala de audio. Sala de audio ahorita es la escuela más reconocida en cuestión de audio profesional en México. Si vas a trabajar audio profesional, probablemente Sala de audio es la escuela que yo siempre voy a recomendar como número uno. SAE es muy buena escuela si quieres estudiar un poquito de audio y algo de cine, y algo de producción, y algo de otras cosas. ¿Sale? Y como colateral, sí, sí tienen videojuegos, sí, sí tienen cosas de videojuegos, pero es como un modulito dentro de otras carreras. Y no creo, eso es algo muy personal, no creo que en tu caso particular, ese módulo, que es el centro de lo que tú quieres estudiar, sea tan valioso como para echarte toda una carrera en SAE, para tener ese cachito de información, cuando hay muchas otras cosas. Podría servirte si quieres abrir el panorama y ver qué puedes hacer en cine, y que también hay todo un mundo de audio, y de guión, y de storytelling, y muchas otras cosas. Pero, creo que sería derrochar dinero. No lo digo por SAE, lo digo porque tal vez, si tú no pagas eso y lo tienen que pagar tus papás, ¿cómo van a recuperar esa inversión? Tendrías que empezar a trabajar pronto, y tendrías que recuperar ese dinero pronto. Entonces, si yo te pudiera tal vez sugerir que te trates de aventar medio año, un año, tratando de subsistir por tu cuenta, ganándote tus 200, 300, 500, mil pesitos al mes, lo que puedas, y con eso tener la satisfacción de decir, ya tengo mil pesos y me voy a inscribir al curso de tal, o voy a inscribirme al módulo tal de Platzi, o voy a hacer este módulo de online, ¿sale? Eso te va a dar mucha satisfacción, y le va a dar un refuerzo positivo a tus papás, de que si eso es lo que quieres, si estás teniendo éxito en eso, y te vamos a apoyar todavía más allá de eso. ¿No? Ok. Pero regresando a la pregunta, ¿qué sería así algo valioso que yo te pudiera aportar? Porque luego soy muy de dar consejos, y tal vez no es lo que necesitas. Este, pues, pues es que como, por ejemplo, los videojuegos son muy nuevos, hay poquitas escuelas, relativamente poquitas, que se dedican plenamente a eso. Pero, por ejemplo, ahorita yo estoy estudiando en el Instituto Politécnico, Nacional, y pues ahí está la SCOM, ¿no? Que dicen que es la mejor. Es probablemente la mejor escuela, o sea, si tienes chance de seguir ahí, pues era primera opción, porque es tu alma mater, y además, pues es una, es una continuidad muy bien pensada, ¿no? Pero también es muy de ingenieros, entonces, claro, si te quieres ir a estudiar ingeniería en ese sentido, va. Pero siempre es bueno complementar también con otras cosas. Ahí, por ejemplo, si yo me fuera a SCOM, podría también tomar cursos en línea, bueno, si ya se puede presenciales, podría tomar cursos en línea, de, por ejemplo, videojuegos, ¿no? Y eso estaría muy bien. Ahorita la meca de todo lo que es producción de videojuegos, muchas compañías están en Vancouver. Electronic Arts, por ejemplo, tiene un hub muy importante en Vancouver, el cine, Vancouver Film School y otras escuelas. Entonces, también que vayas pensando a mediano y largo plazo, a ver, dónde se mueve la crema innata de todo lo que es la producción de videojuegos. Si hablamos de programación, tal vez hayamos en Noruega, en Europa, en otras partes del mundo, Japón, en Berlín, hay mucha gente que también se dedica a esto, pero que vayas averiguando a ver dónde están. Y virtual te da chance de contactarlos. O sea, si tú por Twitter puedes conocer al desarrollador del sonido que hizo el juego, no sé, por ejemplo, Monument Valley, a mí me gusta, es un juego muy simple, pero los gráficos y toda la textura sonora de un Monument Valley está espectacular, ¿no? Gracias a las redes sociales tú puedes estar en contacto con la gente y te voy a confesar algo. Si yo como profesional me llegara un día un mensaje de Luis diciendo, oye, vi tu trabajo y me encantó, me encantaría si me regalaras 5 o 10 minutos para platicar contigo y conocerte y que me des un consejo, porque estoy a punto de empezar mi carrera. Yo creo que mucha gente estaría dispuesta a hacer esto que estoy haciendo contigo, pero gente profesional que te pueda asesorar mucho mejor que yo. Porque la ingenuidad de un alumno te hace decir, puta, yo cuando era alumno y quería saber que alguien me diera un consejo de vida, me hubiera encantado poderle pedir ese consejo a alguien que está haciendo lo que yo quiero hacer a futuro. O tal vez darte cuenta que eso, que ahorita piensas que sería lo máximo hacer programación en, tal vez hablas con gente y dices, pues no se ve que sean muy felices, ¿no? ¿Quién sabe? Pero que tú puedas decidir si sí ese es el camino al que te quieres enfocar. Las redes sociales hoy en día te permiten hacer eso. ¿No? Claro. Pues también que te permitas abrir a eso y pues no sé si necesitas que convenza a tus papás. Pero yo te veo como bien encaminado, o sea, me preocupaba un poco que por lo que oí, parecía como que tu mamá estaba preocupada de que, híjoles, no sé si le va a ir bien estudiando online, pero yo creo que no hay problema con eso. Supongo que no, ¿verdad? O sea. No. No, es que lo que, bueno, lo que ella ha visto, por ejemplo, en cuanto a programación, es que pues sí, me ve estando ahí en la computadora te creando y pues estresado. No me está escribiendo. Ajá. Me ve así como estresado, pero es por lo mismo que había contado de que, pues, me están diciendo que solo debo hacerlo como esto, ¿no? Y entonces, por ejemplo. Y también es bueno que de repente sigas las reglas, ¿no? O sea, eso de ponerte restricción está bueno, pero si es gente que no, o sea, no sé, no sé cómo sean tus maestros, pero si es gente que realmente no programa, si es gente, es un maestro que da clases de programación, pero odia dar clases de programación, eso a veces se nota. Y si tú tienes esa vocación y quieres dedicarte a la programación, desafortunadamente hay maestros muy buenos y también hay maestros que no te contagian esa pasión por esa, ese trabajo, esa vocación de querer perseguir una carrera en ese sentido, ¿no? Entonces, lo ideal sería que encontraras gente que sí se nota esa pasión, esa vibra, esas ganas de hacer las cosas, y veas que han logrado ellos y qué camino puedes seguir para llegar a lo que ellos han hecho y tú vayas encontrando tu propio caminito, pero pues esto sí es estresante totalmente de acuerdo, porque haces un bococito, no funciona, programaste una secuencia y no jala, o este se descuadró algo, o sea, suceden cosas en el camino, pero todo eso te deja un aprendizaje finalmente. Claro, y bueno, como mi mamá pues me ve así, pues dicen, ah, pues no le gusta la programación, ¿no? Pero pues por ejemplo le contaba que, por ejemplo, el diseño web, que también tiene un poquito que ver con programación, pues a mí pues sí me gusta, porque me da un poquito más de libertad, en la escuela me dan un poco más de libertad, este, y pues eso es lo que me gusta, ¿no? Que tenga la libertad de, de poder programarlo, este, y también le contaba que este tipo de programación de videojuegos, pues es como diferente, ¿no? A lo que estoy viendo aquí en la escuela, porque, ajá, hacer un videojuego no solo es la programación, sino también el modelado, la música, los sonidos, los efectos, y todo, y le platicaba que eso es lo que me gusta. Le voy a platicar una anécdota de Lulo, búscalo en redes sociales, Luis López, 23design, ahora es Frogdesign, es un rockstar, por ahí tengo un podcast con él, vaya, creo que conocerlo a él y seguirlo, por lo menos en redes sociales, si tal vez necesitaras platicar con su equipo de trabajo algún día, también podrían ayudarte en ese aspecto, ¿no? Pero él es de estos, era un chavito inquieto, hace cuenta que estaba terminando la carrera de diseño, y un día llegó un poco, pues con estas inquietudes, oye, ¿qué hago? ¿aborto la carrera? ¿la sigo? Porque estaba muy frustrado con maestros que le pedían, tienes que entregar una presentación en un DVD quemado, me lo tienes que entregar en mi oficina, y tiene que tener estas características, ¿no? Y Luis, ¿pero por qué te lo tengo que entregar? si lo podemos subir a la web, si lo podemos entregar, te podemos hacer incluso la página en vivo, o cualquier otro diseño, ¿no? Le chocaba este tipo de cosas, siguió su camino, tomó la decisión de no titularse, de no cerrar ese ciclo, y empezó a ser un emprendedor súper exitoso, ¿no? Hizo muchos emprendimientos, empezó en pequeño, pero ahora está haciendo cosas muy grandes, prácticamente todos los diseños grandes, que ves hoy en día en México, él está involucrado directo o indirectamente en ellos, y es muy padre observar eso, o sea, alguien que a una edad más grande que tú, ¿no? Veintitantos años empezó a tener estas inquietudes, no se dejó vencer por el sistema, pero también demostró que sí se puede, y hubo mucha gente que no creyó en él en ese momento, y ahora él les demostró que sí se puede, y que sí se puede hacer bien, que sí se pueden hacer negocios, que sí se puede vivir de esto, entonces, si tú tienes esa mentalidad y ese espíritu emprendedor, yo creo que puede ser cosas muy grandes, ¿no? Pero también va a haber mucha gente que ahorita te va a decir que sí te apoya y a la mera hora no, tu familia siempre te va a apoyar, eso es indudable, pero también darles todas las herramientas, o todas las evidencias, para que vean que sí esto va en serio, que no vas a depender de ellos nada más, para que a ver, dame dinero para otro curso, sino que tú estés también con la posibilidad de generar algo, o estar dispuesto a hacer algo a cambio de eso, y que se note esa pasión por, por lo que quieres hacer, yo empecé de chavito, pues mi sueño era, quería ser ingeniero de audio de bandas grandes, y sonorizar a Pink Floyd y estas cosas, toqué en una bandita de rock algún tiempo, me empezó a gustar todo el tema de la mezcladora, y el audio y demás, y aunque tal vez nunca prosperé como músico, estuvo muy interesante descubrir eso, porque eso me llevó a otras cosas, empecé a trabajar en doblaje, conocí a muchos actores de doblaje, vaya, una cosa llevó a otra, y poco a poco fui descubriendo esto que me encanta, que es la docencia, y ya no lo cambio, por el momento no lo cambio por nada en el mundo, porque es también ser un poquito de, regresar un poco de todo lo que me enseñaron a mí, mis maestros y otros, y un poco esta plática es eso, si sea nada más que me escuches, o que yo trate de entender lo que está pasando en tu mente, y te pueda decir, sí, aviéntate, échale ganas, con eso tal vez ya hicimos un pasito en la dirección correcta, o dimos un pasito en la dirección correcta. Claro, sí. Sí, pues sí, eso de, por ejemplo, trabajar para hacer, aunque sea un poquito de ingreso, esa idea sí, sí me gusta, pero, ahora por ejemplo, yo tendría que hacer un currículum, ¿no? No, claramente, o sea, ¿quién te va a contratar? ¿por qué te van a contratar? ¿Porque tienes un papelito muy bonito? ¿Porque tienes un título? ¿O porque sabes programar? Porque sé programar, ¿no? Entonces, ¿qué? O sea, ahí el tema es, ¿qué es valioso para la gente que te va a contratar? ¿Qué valoras? ¿Valoran el que seas puntual? El que si te pido un código, me lo entregas a tiempo, y no me salgas, con que lo necesitaba hoy en la noche, y me lo entregas el sábado, o pasado mañana, y chin, es que no quedó, y hay errores, y luego es que no tengo internet, cosas de esas, si la gente confía en ti, porque siempre les entregas a tiempo, eso es un valor, que tal vez tú puedes cumplir, ¿no? Entonces, ve viendo también qué cosas te gustan, qué cosas te sirven, qué cosas, para qué cosas eres bueno, qué cosas te apasionan, y qué cosas puedes vender. Un ejemplo, mucha gente que me conoce, si le preguntas a 100 personas que me conocen, si yo soy puntual, todos te van a decir definitivamente sí. Podré ser muy nerviosito, y podré nunca llegar tarde, o tratar de nunca llegar tarde a una cita, porque me choca cuando la gente llega tarde, ¿no? Claro. Eso es un valor que puedes promover, puedes vender, y eso apalanca muchas otras cosas, y no tiene nada que ver con mi profesión, no tiene nada que ver con mi capacidad, y habilidad técnica, no tiene nada que ver con otras cosas, pero eso genera confianza en cierto tipo de personas. Si yo le vendo a la gente que valora la puntualidad, esa gente probablemente esté más dispuesta a pagarme, y pagarme bien, que la gente que no valora la puntualidad. Claro. Es más, yo prefiero no trabajar con gente informal, ¿por qué? Porque les entregas, y te salen con cambios. Uy, y es que ahora hay que cambiar esto, y es que no sé qué, y no te dicen la verdad, y tienen, no sé, fecha de entrega en dos meses, pero te están jodiendo para que les entregues cosas hoy, les entregas, y luego te vienen cambios, 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 y no te quieren pagar por esos cambios. Entonces, busca lo que tú puedes aportar como valor. Repito, tu mamá tiene ese valor intrínseco que se le da de siempre ser muy amable. O sea, podrá sentirse bien o mal, siempre va a sonreír, por lo menos esa es la impresión que yo tengo de tu mamá, y eso es algo muy bueno, ¿no? Seguramente tiene momentos difíciles seguido, pero nunca los muestra, es muy profesional, es muy cordial, siempre te pone buenas cuando hablas con ella, si hablo al despacho de Babela y ella me contesta, siempre se nota que tiene una sonrisa, eso a los clientes les gusta, eso es un valor que ella vende dentro del despacho, y no tiene nada que ver con su profesión, no tiene nada que ver con su capacidad técnica, de lo que hace profesionalmente. Entonces, busca esos intangibles que te hacen ser tú, Luis, el que eres actualmente, cosas que se te dan naturalmente, y pueden ser cosas tan tontas como ser puntual, ¿no? O cosas como entregar un código sin, no sé, no puedo decir limpio, pero un código que aunque tenga errores, esté bien estructurado, y tenga comentarios, ¿no? para que cualquiera lo pueda entender, cosa que otros no hacen, que si vas a escribir un código de una programación, sea algo que tenga sentido para alguien que lo lea, y quiera agregarle cosas, un valor podría ser crear código abierto, para que todo el mundo le pueda meter mano, ¿no? Hay muchísimo open source, hay otras cosas que están totalmente privadas, cerradas, entonces, ¿qué valora un Electronic Arts? Que tú no vayas a presumirle al mundo, todo el trabajo que estás haciendo con ellos, mientras trabajas con ellos, ¿no? Conozco una alumna, exalumna del claustro de Sor Juana, que descubrió poco a poco, se llama Irene Barrón, igual y quieres ver la entrevista que tengo con ella, en el podcast, 10 años después de empezar su carrera, siempre quiso trabajar en Electronic Arts, por azares del destino, se mudó a Vancouver, huyendo un poquito aquí de México, una circunstancia en su vida, que le hacía sentir incómoda, no tenía nada que ver con su familia, pero un rollo de una relación personal, se fue a Vancouver, y en Vancouver empezó a trabajar, y empezó a hacer cine, y empezó a hacer edición de diálogos, empezó a hacer cosas que le daban de comer, pero en el fondo siempre estaba esto de, quiero trabajar como diseñadora sonora en videojuegos, y de repente la invitaron a trabajar ahí, no se la creía, si tú estás dispuesto a hacer todo ese plus, y sigues trabajando en mejorarte a ti, trabajar bien en la parte profesional, pero también en la parte personal, de aportar un valor adicional, eso la gente, si no lo paga con dinero, lo paga con confianza, y tú piensa por ejemplo, si tú ves una oferta de Creana, o de Platzi, o de cualquier otra plataforma, que te hace decidir comprar, que son tres cosas, uno, ya los conoces, no, en inglés, like, te gusta, y trust, confías en ellos, es una frase que usan mucho los gringos, no, no like and trust, es muy difícil que tú le compres a alguien, que no conoces, que no te caiga bien, y que además no confíes en esa persona, o en esa empresa, o en ese servicio, entonces, si tú juegas con estos tres valores, no like and trust, pregúntale a tus amigos, oye, ¿por qué te caigo bien? ¿por qué confías en mí? es una pregunta difícil, porque a veces, te van a querer bulear, o no te van a decir la neta del planeta, pero si tú sinceramente, buscas esa respuesta, vas a encontrar algunos puntos, que esos son los puntos, que tú puedes mercadear, puedes vender, puedes ofrecer, y lo demás viene por consecuencia, ¿no? Mucha gente me pide hacer esto, y no soy psicólogo, tampoco soy asesor, en ese sentido, pero, he visto que muchos alumnos, y digo, tú no eres mi alumno, pero eres un conocido, que casi podría ser, como un, este, alumno adoptivo, ¿no? en ese sentido, se da esta relación, un poco más espontánea, y es muy padre, ver ese proceso, porque a mí me hubiera gustado, tener alguien, a quien recurrir, cuando yo tenía tu edad, para que me digan, pues sí, ve por acá, o tal vez tus papás, dicen, no, no, no estudies eso, y que alguien te diga, sí, ándale, échale, tú puedes, ¿no? O que tú quieres, atrabancadamente, echarte así el brinco, hacer algo, que tus papás están diciendo, que no, y que tengas alguien, que te diga, oye, tus papás sí tienen razón, pero puedes hacer esto, y esto, y otro, entonces, creo que si buscas esas tres cosas, ¿por qué es que la gente, te conoce? ¿cómo te conocen? ¿de dónde te conocen? ¿cómo llegan a ti? eso te permite hacer toda una estrategia, de redes sociales, Instagram, Facebook, meterte un perfil de LinkedIn, etcétera, ¿no? para saber, cómo va a llegar la gente a ti, dos, ¿les caes bien? ¿y cómo les haces, para caerles bien, sin que sea algo falso, ¿no? y tres, ¿quién confía en ti, por qué confía en ti? y regreso al tema de la puntualidad, ¿no? cuando iba a los ensayos, en mi banda, eran los ensayos los sábados, a las 10 de la mañana, entonces yo llegaba, tocaba el timbre, bajaba el papá de Rodrigo, el que era el baterista, abre la puerta, así todo, medio sopa el papá, ¿no? dice, ¿qué onda? a ver, espérame tantito, y se pone así a poner su, ya son las 10, ahora sí ya puedes pasar, ¿no? o sea, un poco curlándose de que este cuate siempre llega a las 10, no había, no ha llegado nadie antes, pero es un principio con el que yo me rijo, yo vivo, y en México es muy difícil ser puntual, todo el mundo es impuntual, ¿no? casi nadie valora esa puntualidad, bueno, yo sí, y ahí me da coraje, cuando empiezas una clase, que no empieza a tiempo, me da coraje, que los alumnos, que llegaron a tiempo, tienen que esperarse, a los tres o cuatro fodongos, que llegan más tarde, y que no puedo empezar la clase a tiempo, porque estamos esperando a los otros, y por falta de respeto, por respeto a ellos, no empezamos la clase, no mentira, hay que empezar la clase a tiempo, ¿no? entonces mira, hasta me cambia la voz, sí, entonces, si tú lograras encontrar, dos o tres o cuatro cosas, en que la gente, tenga estas tres características, te conoce, les caes bien, y además confían en ti, eso, es lo que debes de vender, y ya si eso se llama, programación de videojuegos, o se llama ingeniería, o se llama desarrollo web, o productos digitales, o cualquier otra cosa, que decidas hacer en el camino, porque eso va a ir cambiando, si se mantiene la esencia, de esas tres cosas, ¿por qué confían en ti? ¿por qué les caes bien? y, pues, ¿cómo llegan a ti? pues, creo que vas a tener una, manera de generar, felicidad, de alguna manera, en tu vida, y aparte, generar dinero, no creo que sea, buena idea, hacerle caso a tus papás, al pie de la letra, en el sentido de, o sea, si ellos te dicen algo, es porque te quieren, y porque te respetan, y porque te están dando un consejo, pero los papás, muchas veces, a esa edad, es a los que menos, les quieres hacer caso, no sé si a ti te pasa a veces, ¿no? a veces, como que hay circunstancias, en los que, pues, los papás te conocen también, que saben perfectamente, que te duele, y cuando te dicen algo, es cuando más te duele, y cuando más quieres irte en contra, de lo que dicen, ¿no? y a veces, tal vez, el rol de alguien como yo, puede funcionar, decir, sí, sí tienen razón, pero, pues, haz lo que tú consigues correcto, entonces, creo que sabes muy bien lo que quieres, o sea, de lo que me has platicado, y creo que tienes muy bien definido, lo que quieres, lo que sí sé, es que eso va a cambiar, o sea, ahorita son programación, más adelante, tal vez descubras que, sí, sí es programación, pero aplicada a, inteligencia artificial, para robótica, en, en el instituto politécnico, ¿no? o, en el, por ejemplo, en el politécnico, tienen, creo que, el mejor departamento de metrología, que también requiere mucha programación, y otras cosas, entonces, tal vez algo que empieza como videojuegos, se puede convertir en otras cosas, pero estamos viviendo en la mejor época para esto, ¿no? Claro. Y a veces es difícil convencer a tus papás, o a otras personas de la familia, de que lo que tú quieres, es algo que no se ha inventado aún, y ahí tienes a los pixares, y ahí tienes a los disneys, y tienes a Platzi, Platzi fue un desarrollo así, yo conocí a los fundadores de Platzi, y yo no fui suficientemente hábil, ni visionario, como para darles chance de dar unos cursos, en el lugar donde yo estaba dando cursos, yo estaba trabajando en una empresa, era el director de training, Lulo me presentó con ellos, y era un proyecto así, como has de cuenta tú, a los 17, 18 años llegas, oye, tengo esta idea, y estaría padrísimo que podamos trabajar acá, yo no tuve la visión en ese momento de decir, ahora les doy todas las facilidades de trabajar acá, porque yo dependía de unos jefes, y no me atreví a tomar la decisión por mi cuenta, y me da mucho gusto ver cómo han evolucionado, y también me da gusto saber y admitir esto, de que no fui suficientemente valiente, para decir, esto es una oportunidad, y les voy a dar un chance, con Luis López tuve chance de sí, darle esa posibilidad, y me siento increíblemente orgulloso de lo que ha logrado, y de ninguna forma me quiero atribuir ese éxito, porque ese éxito es suyo, pero, si te sirve, pues mantente en contacto, que esto no sea una plática nada más de un día, sino cuando tengas alguna inquietud, avísame, y vemos si te puedo contactar con alguien más, pero empieza a echar a andar la bolita, de tal vez crear tu cuenta en LinkedIn, crear tu cuenta en Upwork, empezar a publicar cosas, y más adelante, pues ver si te puedo enlazar con gente que tal vez te pueda echar la mano, claro, pero así muy tajantemente, perdón, el SAE, el SAE no, o sea, SAE eres una de las mejores escuelas que hay en México, sí, particularmente en tu caso, en este momento de la vida, creo que no es la opción para ti, ok, date medio, medio año, un año, ok, para ver cómo va evolucionando eso, parece mucho tiempo, pero el tener un año semisabático entre la prepa y la carrera, te puede abrir el panorama, o sea, mi consejo ideal para un alumno de prepa sería, vete un año de viaje, no se puede ahorita, ¿no? Pero, mucha de la gente que ha tomado esa decisión, se le abre el mundo, porque viajas a otras culturas, etcétera, si no podemos viajar ahorita, viaja aunque sea de manera virtual, ¿no? a diferentes panoramas de programación, de demás, haz cosas que te gusten hacer, pero también sale a conocer el mundo a través de estas plataformas virtuales, para tratar de encontrar qué quieres ser de grande, porque eso nunca se acaba, siempre vamos avanzando en ese camino, y pues digo, ya hablé demasiado, perdón, pero me pasa eso, de que quiero acaparar el micro. Está bien, está bien. Pues no sé, ¿te ayudó? ¿Esto? Sí, la verdad es que sí, sí, es el, voy a empezar a abrirme cuentas en las redes sociales, formales. Vete una por una, o sea, no abras todas, vete, no sé, si tienes Instagram, pues ve a averiguándonos un poquito al Instagram, todos ustedes ya saben cómo usar el Instagram, Facebook, aunque ya es para viejitos, pues sí hay que estar ahí, ¿no? Pero no trates de acaparar ahorita todas las redes sociales, vete abriendo una, le vas agarrando el patín y luego otra y poco a poco, ¿no? Pero yo creo que Upwork sí sería bueno crear tu cuenta en Upwork, y quién sabe, igual y te salen chambitas de ahí. Sí, también puede ser, sí. O qué tal que te contratan una chamba y te va tan mal que también te hace reflexionar, ching, tengo que aprender más, ¿no? Pero es un compromiso y entonces ya se sienten ñañaras de que, uy, ya me están pidiendo trabajar y esto sí va en serio. Ajá. Sí, sí, voy a hacer eso. También en LinkedIn, tal vez también la abra. Mis alumnos, siempre les insisto que cuando empiezan la carrera es cuando tienen ya que tener una cuenta en LinkedIn, no cuando terminas la carrera. No tiene caso terminar la carrera para luego empezar a buscar chamba. Tienes que estar promoviéndote desde el principio de la carrera. Tienes que diferenciarte de otros y eso lo encuentras con esas tres cosas que te comenté, ¿no? Ajá. ¿Y crees que sea necesario que yo hable con tu mamá o tu papá? Pues con mi mamá, creo. Nomás para decirle que, que pues sí, la programación sí me gusta. Sí, sí, con todo gusto. O sea, si sirve, igual lo hacemos a través del despacho para que no sea iniciativa tuya, pero yo le mando un mensaje que también me gustaría hablar con ella, ¿no? Para decirle que sí, sí es lo tuyo la programación. Sí, sí, sí estaría muy bien, sí, gracias. Bueno, como por último, ¿me da chance de subir esto a YouTube? Claro, claro que sí, sí. ¿Tienes cuenta de Facebook o de alguna red social que te quieras que te etiquete? Pues no, la verdad es que no, no, no sé mucho de redes. Ok, va, entonces pues nada más te pongo como tal cual, la forma más Luis. Sí, Luis Contla. Exacto, bien, entonces, pues muy bien, cualquier cosa, siéntete con toda la libertad de escribirme en el WhatsApp y pues platicamos el día que quieras, ¿sale? Claro que sí. Bueno. Va, muchas gracias por la plática. Nos vemos. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Bye.